Fiel 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 Maña Tapia Buen duelo, buen duelo Felicito Dos Ucreños en Tarima Dos Ucreños en Tarima Dando flexión muy bien Locro 27 Aquí viene Hernán Alaya, Hernán Alaya, Hernán Alaya, Hernán, el altote, un señor allá aquí del Valle, allá viene, Diosinimar, graba, miren, de Paz y Opor, de donde, de Aguipó. Yo me vengo desde el llano con sentir original, yo me vengo desde el llano con sentir original, y me siento un provinciano que grande es el festival, y me siento un provinciano que grande es el festival. Con el corazón y nato, con gusto voy a versear, y es orgullo va llenando, que grande es el festival, y es orgullo va llenando, que grande es el festival. Con respeto y con talento yo te quiero preguntar, y no es mentira, no es cuenta, te encontré en el festival, no vamos a vallenatear, y yo no soy acorde enero, cantame, que en llanero, que yo quiero improvisar. ¡Ahhh! No se lo voy a negar, cuando vine de este pueblo me empecé a regocijar, y de venir para el Valle aquí me pude amañar, no hay tierra como esta tierra, yo se lo puedo jurar. ¡Ahhh! Soy un folclorista y nato, y sin tanto desespero, si yo trasteo en llanero, tú traste ahí en Vallenato, si me avispas no te mato, porque yo más bien te quiero, y no es tanto desespero, te voy a brindar. ¡Vamos! ¡Bravo, tranqui, buena! ¡Celente! ¡Ea! ¡Bien! ¡Ese lo digo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ya la próxima pequeña vale una plantita! ¡Jajajaja! ¿Qué es la foto de la foto que ella va a ir a la foto? Franklin Moya, no te dije yo que era Franklin Moya. La próxima me vale una plantita. Gracias, compadre, ahora no tenéis más para mí. La foto no sale. ¡Aquí es Franklin Moya! Franklin Moya, Julito, regálemme una foto. ¿Con el celular soy yo o qué? Sí, con el celular, mi regalo. ¿Qué, todo bien? ¿Todo bien? ¿Estamos listos para ramear qué? Claro. ¿Todo bien? Un compositor bueno. Una foto ahí con ellos. Excelente. Gracias. Gracias.